Siete servidores públicos detenidos por vínculos con el... De última hora, en el Estado de México, caen detenidos siete servidores públicos, entre ellos jefes de seguridad, subdirectores de seguridad y hasta una presidenta municipal, la presidenta municipal de Almanalco. Pero la cosa no queda aquí, pues ya la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de dar sus declaraciones sobre lo sucedido y dio a conocer que todos los detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión. Sin embargo, recordemos que hasta hace muy poco, el Estado de México era de los últimos bastiones del PRI, lo que explicaría por qué seguían haciendo de las suyas como Pedro por su casa. La presidenta también aprovechó para dejar en claro que su estrategia funciona y funciona muy bien y que no es necesario regresar a la completamente criticable vínculo contra el crimen que dictó Calderón allá por el 2006 y que dejó teñido de rojo todo el territorio nacional. Eso sí, también sentenció rotundamente el hecho de que el gobierno tenga vínculos con el crimen, no como ya sabemos qué expresidente, que nada más se hizo el de la vista gorda cuando sentenciaron a su jefe de seguridad en Estados Unidos. Así que, mexicanos, no se vayan, porque aquí les traemos toda la información. Comenzamos. Mexicanos, el plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a rendir frutos, ni bien terminó el segundo mes de su gobierno. Y es que en el Estado de México se desplegó el operativo de seguridad de enjambre, que tuvo como objetivo dar captura a funcionarios públicos vinculados con el... La presidenta Sheinbaum ya dio sus declaraciones al respecto y dejó una contundente noticia. Todos los detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión. Mire usted. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron, pues, el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales. Pero lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido. Entonces, por eso son las dos. Es la atención a las causas de manera permanente. Sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad. Y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un poder judicial que no esté liberando delincuentes. Por corrupción. Entonces, es la construcción de instituciones, de justicia, de paz. Porque nosotros lo que queremos es la construcción de la paz. Y es que no fueron pocos ni irrelevantes los servidores públicos detenidos. Para que se haga una idea, fueron el jefe de región de la Dirección de Seguridad de Iztapaluca, el director de Seguridad y Prevención Ciudadana de Iztapaluca, el director del DIF de Tonatico y esposo de la presidenta de este municipio, el director de Seguridad de Amanalco, la presidenta municipal de Amanalco, el subdirector de Seguridad Ciudadana de Anaucalpan y el director de Seguridad de Tejupilco, sin contar al servidor que prefirió quitarse la vida antes de ser arrestado. Por todo esto, Sheinbaum sentenció fervientemente que el gobierno forme vínculos con el delincuente. Mire usted. Cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el marco, se judicializa. Porque en la guerra contra el marco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso... ...extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación e inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Qué diferencia, ¿verdad? En lugar de hacerse de la vista gorda y decir, no, es que no sabía que tenían vínculo con el... Se despliega todo un operativo enfocado en la inteligencia y no en la fuerza policial para su aprehensión. Y es que recordemos que recién iniciada su gestión, el Gabinete de Seguridad de Sheinbaum presentó lo que sería, y ya es, su plan de seguridad, enfocado en cuatro ejes. Así lo explicaba el secretario de Seguridad. El primer eje es atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos. El segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, es sumamente importante, mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia Secretaría, con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133 mil elementos es muy importante. Esto, un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. La Guardia Nacional en este sexenio, en la administración anterior, avanzó muchísimo. Ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional. Pero el gran punto que ayudó a la captura de estos funcionarios corruptos que traicionaron al pueblo de México radica en los trabajos de inteligencia, pues esto fue lo que permitió la captura de estos traidores a la patria sin la necesidad de desplegar un operativo violento que, lamentablemente, incluyera bajas civiles. Como ya sabemos, ¿qué expresidente? El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. No se trata solo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos. Usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia, es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta Subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. Mientras la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum empieza a dar sus primeros frutos maduros, la oposición sigue aferrada a una idea de que el país está experimentando su mayor ola de violencia, aún después de Peña y de Calderón, aún cuando la tendencia está a la baja. Están tan aferrados que, con tal de tener la razón, esperan que al país y a todos los mexicanos les vaya mal. Pero para su mala suerte, ya quedó claro que la estrategia de Sheinbaum no solo funciona, sino que funciona muy bien, pues este golpe a la corrupción se da ni bien ha cumplido dos meses de gobierno. Se acabó. La presidenta pondrá mano dura. Ya están a punto de caer todos los que le han hecho daño a México. Claudia Sheinbaum entró a gobernar con todo y a defender a capa y espada a la República. La doctora dio a conocer las estrategias que se implementarán para frenar la brutalidad que hay en México en estos momentos, heredadas por partidos de oposición. Recordemos que durante el gobierno panista se incrementó la inseguridad. Sin duda alguna, en este gobierno rodarán cabezas, porque pondrán contra la pared a todos los que quieran hacerle daño a la ciudadanía. Sin duda alguna, tenemos la mejor presidenta ante adversidades, la cual ayudará a tener mayor justicia y mayor seguridad. No te vayas, que te traigo toda la información. Soy Jocelyn Guzmán y comenzamos. Alerta México. La nueva comunicación. Ante la inseguridad que está viviendo México, especialmente en el norte, Claudia Sheinbaum ha analizado la situación y ha asegurado que defenderá a la ciudadanía, pero de una manera más inteligente, creando medidas de prevención y resolviendo los casos de manera más rápida, porque no quiere llegar a conflictos que lleguen a ser perjudiciales para los ciudadanos, y que al contrario que el gobierno de Felipe Calderón, ella no declarará una guerra contra los grupos delictivos, pero que sí trabajará para que haya una extinción de estos. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra de Calderón. No buscamos ejemplos extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia. Y presencia. En esta estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. Parece que Marco Cortés no se cansa de hacer el ridículo, porque ha salido a contradecir las estrategias propuestas y ha dicho que estaría mejor la seguridad en manos de los extranjeros. Pero acaso no se ha mordido la lengua, sabiendo que durante el gobierno panista fue donde se inició e incentivó la inseguridad que está en estos momentos ahí en México, ya que Felipe Calderón declaró la guerra a los grupos delictivos. Nosotros en Acción Nacional, Azucena, hemos planteado lo siguiente. Hoy México vive, tristemente, un permanente terror por parte de los grupos delictivos. Nosotros lo que hemos planteado es que se tipifique el delito del ná... Para que pueda haber una coordinación mayor, un apoyo mayor a México por parte de otros países en el que se trata al crimen. Ante la situación de seguridad que está viviendo el país, es necesario fortalecer a los grupos de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que se trabajará en el Sistema Nacional de Inteligencia. Mexicanos estamos ante una mujer que es capaz de llevar a la República a la paz. Es por eso que el secretario de Seguridad ha mencionado que se capacitarán a estos grupos, tanto el Ejército como la Guardia Nacional. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables. Incrementaremos las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Considerando que existen diversas instituciones que generan inteligencia, tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. Mediante secretariado, se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales cuando sea requerido. Para poder implementar las acciones prioritarias, se desarrolla un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto. Este modelo contempla acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario. Mientras que unos se ponen en contra de las nuevas estrategias, otros las aplauden, asegurando que éstas llevarán a fortalecer la seguridad en el país, porque es un camino que continuará del gobierno anterior. Arturo Saldívar ha confirmado que Sheinbaum ha propuesto estas estrategias para terminar con la pandemia que se está viviendo en el país, y la ha felicitado por no olvidarse de la inteligencia y la investigación. Que si bien algunos los hemos escuchado, hoy tienen un cariz distinto. Primero, atender a las causas. La presidenta siempre ha dicho que eso es importante, y entonces lo que se está diciendo con esto es que habrá programas para tratar el tejido social en ciertas regiones del país donde esto está generando un problema delictivo. En segundo lugar, se puso mucho énfasis en la Guardia Nacional. No solamente la construcción de la Guardia, la consolidación, que eso se hizo en el sexenio pasado, sino ahora aprovechar ese cuerpo que ha sido tan importante, ese cuerpo policiaco con disciplina militar, que hoy está adscrito a la Secretaría de la Defensa, y que se empieza a fortalecer sus capacidades de investigación, de primer respondiente, etc. Entonces, esto es algo, esto es diferente. Nunca habíamos tenido un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional en la historia de México. En tercer lugar, algo que normalmente también se había pasado de largo, es el énfasis en la inteligencia y en la investigación. Es decir, se le van a dar atribuciones a la Secretaría. Pánico en las calles. Algo acaba de pasar en el estado de Culiacán, el cual se ha convertido en un campo de batalla. Bien se sabe que este estado es foco rojo para la existencia de grupos organizados, lo cual detonó cuatro días de intensos bloqueos, personas alterando el orden y mucho, mucho caos. Es evidente esta rivalidad entre ciertos grupos, pero las autoridades, tanto estatales, federales y locales, aún no han intervenido. Hasta el momento se desconoce el despliegue de estas personas y lo que los orilló a este tipo de conflictos. Gobiernos pasan y los conflictos siguen. Estas personas de estos grupos han rebasado la autoridad de los gobiernos, apoderándose así de las calles, sin la más mínima consideración hacia la ciudadanía. Está claro que estos conflictos seguirán durante los próximos días hasta que se conozca lo que provocó esto. Yo soy Laura Moreno, comenzamos. Tras el rumor que en comunidades rurales se están reclutando a jóvenes para unirse a estos grupos criminales, el gobernador de Culiacán, Rubén Rocha, salió a hablar al respecto, tratando de tranquilizar a la población, señalando que se están tomando acciones para controlar estos acontecimientos. La seguridad en Culiacán está horrible, así que no le pidan a la ciudadanía que se tranquilice. Diariamente pasan camionetas llenas de gente que alteran el orden. A consecuencia de esto, las calles se ven en una completa ausencia de la población, ya que no pueden salir a trabajar o a la escuela. La ciudadanía de Culiacán está en una completa y tremenda incertidumbre. Sabemos que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales. Ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos, por parte de las fuerzas del orden. Estamos entonces controlando estos focos de violencia, estos eventos, estos incidentes. Entonces, admito, pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido. Tenemos ese operativo que nos está dando resultado y nos va a seguir dando resultado. Tengan confianza. Cuídense. Nosotros los vamos a cuidar. Bueno, pues ahí. El mismo gobernador anunció que se suspenden las clases presenciales y el evento de la independencia. Habrá exclusivamente un pequeño protocolo con él y su gabinete y a puertas cerradas. Asimismo, hace un llamado a toda la población para que evite cualquier evento público o privado. Él solo busca la reducción del riesgo y garantizar la tranquilidad de la población. Buenos días a todas y todos los sinaloenses. En particular, quiero dirigirme a la población de los municipios de Culiacán, Elota, Cozalá, San Ignacio. Como ustedes saben, todavía el día de ayer hubo algunos eventos violentos. Se trasladaron a las carreteras, estuvieron diseminados en algunos puntos de estos municipios. No obstante, el operativo que les he comentado a ustedes, integrado por los tres órdenes de gobiernos, el gobierno federal, el estatal, municipal, ha estado activo disuadiendo algunas acciones violentas, pero sobre todo, reduciendo al mínimo los riesgos que corre la población con estas manifestaciones de los grupos delincuenciales. Sin embargo, necesitamos seguir cuidándonos. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. La disputa entre estos grupos criminales en el estado posiblemente se deba a la rivalidad en el cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael Elmayo Zambada. Aún el gobernador no ha dado declaraciones sobre las razones de estos conflictos. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel reconoció que debe ser un debate entre estos grupos criminales o que puede ser cualquier otra razón, asegurando que se trabajará para el bienestar de la población y que no caigan en tentaciones o en conflictos entre ellos mismos. El ejército, en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, están pendientes decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad. que ayer, aquí está Sinaloa, en todo el estado tuvimos dos homicidios. y esto lo digo, lo de Sinaloa también. porque vi en algún reporte de no sé cuántos fallecidos y hoy vimos este informe. Hoy sucedieron clases. Sí, sí, sí. ¿Y esta situación de violencia? Sí, 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 hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes que hasta ahora este es el resultado. Yo no soy amigo de criminales, esto dijo el gobernador de Culiacán tras especulaciones sobre una posible complicidad en estos grupos criminales, negando así su participación y resaltando que él es una persona íntegra con mucha carrera profesional. y que en esta confrontación ya se encuentra el Ejército en coordinación con la Marina, el Ejército Nacional y la Policía Estatal. Sin duda, México necesita un sistema de seguridad digno y que responda de manera eficiente a todos los mexicanos. Tú tendrás el comentario prudente. Respecto a cómo llegaste a la gubernatura del Estado de Sinaloa, hay versiones, y me gustaría tu opinión honesta respecto a lo que hay alrededor de esto, versiones donde se dice que estás o estabas o estuviste a las órdenes de los chapitos quienes te habían dado millones de pesos, mucho dinero, pues, para tu campaña en 2021. Me gustaría que el gobernador del Estado de Sinaloa opinara sobre esto que ha sido insistente en muchos medios de comunicación. De una vez, gobernador. Me lastima mucho eso, Pepe, porque es totalmente falso. Yo no tengo relación con el narco, mucho menos soy subsidiario. Yo soy un hombre que me he dedicado a la academia, que no he tenido tiempo para, desde luego, delinquir, que no es mi vocación, sino que me he preparado, soy doctor en ciencias, he escrito diez libros, soy incluso autor de un libro sobre el narcotráfico. Tengo mi vida entregada a la academia y soy un hombre de clase mediero, como todo, profesionista, maestro de la universidad por 25 años, maestro de matemáticas de la universidad por 25 años, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y además una maestría en educación de la Universidad de Querétaro, un doctorado becado por el CONACYP. Ese es mi perfil, ese es mi perfil, es académico. Y en la casa que yo vivo, Pepe, la estoy pagando al fobiste. No soy hombre que he acumulado recursos, ni mucho menos he acudido a ningún grupo faccioso para que financie mis actividades.